Música Hola gente, ¿cómo están? Espero que quieran ver un nuevo video de un nuevo capítulo de Shumimiro Kusuri Una deuda que te va a soñar. Seguimos al mismo momento que estamos grabando el capítulo anterior ¿Por qué? Porque está espectacular. Quiero ver cómo termina, pero antes vamos a leer un chiste morrego Que dice así. La mu... Eh, no, ahí está Eh, en realidad los seguros de vida son seguros de muerte Ramón Gómez de la Serna Es un chiste, más no importa Malísimo, boludo, pero bueno Eh... Vamos a ir con la historia, vamos a ver qué pasa Eh, no faltará mucho Vamos a ver si lo terminamos en dos videos, en uno, en este, en el siguiente, quién sabe, a ver Yo también quería ir allí Sin embargo, me di cuenta de que no tenía que ir allí necesariamente Cualquier sitio está bien, este mundo está bien Lentamente, lentamente Empiezo a hablarle sobre mí La última de mis preocupaciones se disipa Todo lo que sé, con certeza, es que si no la paro aquí, me arrepentiré siempre Mis padres murieron cuando era pequeño Me quedé absolutamente solo La gente que se ocupó de mí eran amigos de mi padre Gente sin relación alguna Siempre he tenido un sueño Un sueño en el que mi madre y mi padre venían a verme, pero nunca se hizo realidad Así que ahora estoy viviendo la vida como un estudiante modelo Tratando de no ser una carga para mi actual familia Y así he ido perdiendo mi propia identidad lentamente, sin darme cuenta Era un ser humano definido por otras personas Este es parente, no tengo color por mí mismo Y creo que debe pasarte lo mismo a ti Creí que llenabas tu color con las drogas Y pensé que podía tintarme contigo Sin embargo, estaba equivocado No importa lo mucho que hayamos jugado No me he tintado Por el contrario, mi transparencia se ha incrementado Y es porque te conocí O que me confié a ti Lo entiendes, ¿no? ¿No has cambiado algo tú también? Lo mismo es cierto para los humanos No te puedes cambiar a ti misma tan fácil Todo el mundo tiene sus propias preocupaciones Así que si tienes problemas, no eres feliz Y lleva algo de tiempo solucionar esas cosas Poco a poco, deberíamos ser capaces de hacer Eso, eso es lo único que piensas Ah, Nico-chan Oh, miatura Listo Libera de mí y empieza a te pa' el árbol Oh, se dan todo te hace Es muy rápido Es peligroso, detente Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Niko-chan Niko-chan No quiere escucharme Está totalmente consenteada en escalar el árbol Mierda Mi única opción es seguirla Hace años que no subo un árbol Ojalá todo vaya bien Oye, ¡sé�! ¡Mira! Espera, según te gusta ¿Qué estás haciendo? Está empezando a armarse al alboroto ahí abajo Creo Y también creo que no le importamos realmente nadie de ahí abajo Pero no creo que las voces lleguen a Nekoko Ya está cerca de la cima Tengo que darme Tengo que darme prisa Estoy empezando a preocuparme Puede volverse peligroso Bueno, ya es peligroso Pero tengo un mal presentimiento Me esfuerzo a mí A ir más deprisa Peor, ya está en la rama más alta Y está Y hasta extendiendo su mano hacia los cielos Oh Netura Está gritando al cielo Nocturno Con toda su alma ¿Qué es lo que? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Nekoko que salió! ¡No! 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 De repente la expresión de su cara Cambia completamente Deja de gritar y mira a su alrededor Su cara palidece mostrando una mujer Mueca de horror ¡Oh! ¡Se fue el espectro de Oga, boludo! ¡Sí! ¡No! 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 una persona completamente distinta. Se aferra a la rama y empieza a temblar. Las lágrimas caen de su cara. ¿Se ha agotado la droga de un momento como este? Tengo que llevarla a salvo al suelo, pero es demasiado peligroso. Me caeré con cualquier descuido. Ahora la gente de abajo empieza a chillar también. Callados, callados todos. Gente que no ha tenido el coraje para tratar de salvarla de verdad debería callarse, la puta boca. Dejo de pensar en mi propia seguridad y empiezo a trepar más alto. No tengo la capacidad de responder. Simplemente tengo que alcanzarla. Está muerta de miedo. Es como un gato. Buena trepando árboles, pero mal a bajarlos. Únicamente ve lo que tiene enfrente de ella y se consente solo en eso. Acabo de cometer un error. Se enfrenta a su descuidado desafío. Yo casi estoy. Nekoko-chan. Da un respingo con mi voz. Me mira como si fuese un monster. Su cara es una máscara de terror y las lágrimas corren por sus ojos. Nekoko-chan, miran por aquí. Debe parecer tan normal como puedo, pero aún así todavía me rechaza. Ojo, mi agentura. En vez de eso, saca algo su bolsillo. Eso es, el bote de pastillas. Espera. Oscamente Vierte un poco de polvo en su palma Y pase como si se lo tragase No, Niko-chan No debes desprender de eso Mueve su mano a su boca Pero entonces se le cae la de oga Ojo, mi atura de vuelta La medicina Se extiende para agarrarlo Se ha perdido Ha perdido el equilibrio Pero no parece preocuparse por eso Lo único que se le preocupa Es el pastillero Lentamente su cuerpo Se aleja del tronco del árbol Malita sea Me sostengo de una rama Y con una mano Y con toda mi fuerza Me sostengo de una rama Con una mano Y con toda mi fuerza Mi alma Tiro de mi coco Hacia mi con la otra mano Una buena captura Pero tan pronto Como el pensamiento Que usa mi mente Oigo un desagradable sonido Esto debe agarrarme Al tronco del árbol Pero es demasiado tarde La rama Ya no puede aguantarlo Otro sonido Otro sonido desagradable Y la rama se cae Oh no La gravedad Hace sus tegas Hey Tate quieta Trato de mantener A raya Su forcejeo Todavía no la he parado No puedo morir aquí Entonces siento un golpe Contra mi espalda Mi espalda Estoy herido Seguro Pero de algún modo Está blandito Por abajo Por debajo Hemos aterrizado Sobre un gran montón De ropa Que buena onda La gente Los transeúntes Han logueado Reunir la cantidad suficiente Como para que no Sufiéramos daño Creo que no me ha roto nada Mi coco también parece Que está rileza Aunque aún Sigue temblando Por los efectos De la droga Gracias a Dios ¡Adiós! Alguien se nos acerca Supongo que no Que no debería Extrañarme Que la policía Haga acto de presencia Si señor Y así es como Por culpa de mi propia debilidad Tengo que permitir Que los adultos Se encarguen de todo Hay un pateón Para ese tipo de cosas Después de que Nos llevaran a la comisaría Informaron a la escuela Así que ahora Tengo que ir Al despacho del director Aunque el policía Nos interrogó No hemos hecho Nada ilegal Mis padres Me recogieron De la comisaría Y me dieron Un sermón épico Ahora que lo pienso Es la primera vez Que me han regañado De verdad Puede que parecer Este año Pero se han enfadado Tanto conmigo Que me he dado cuenta Por primera vez Que soy realmente Importante para ellos Me he dado cuenta De que He sido Un estúpido Por estar Por estar Evitar Por evitar Siempre ser una molestia Para ellos Y en vivir Como un estudiante modelo Si tan solo Les hubiese abierto Mi corazón Me hubieran aceptado Como un verdadero Miembro de su familia En cualquier momento Pero aún así Me siento culpable Por todos sus sentimientos Estoy más preocupada Por Nekoko Que por ellos Incluso ahora Yendo de camino Al despacho Del director Estoy pensando en ella Aunque estoy a punto De ser juzgado Por mi De ser juzgado Mis pensamientos Siguen con ella Lo lamento De todo corazón Mamá Papá Pero no puedo Hacer nada Por evitarlo Me preocupo por ella De verdad Aunque no sepa nada Sobre que la rodea Al principio No era un problema Nos limitábamos A buscar El hogar de las hadas Día tras día Y con eso bastaba Pero ahora me arrepiento De no haber preguntado Las cosas Que debí Quería que ella Me contase Muchas cosas Pero no me atrevía A preguntar No puedo dar nada Por seguro Es una estudiante Vive de tebajar A media jornada Tiene un tebajo estable Tiene familia No lo sé Pero sea como fuere Hay una pregunta Más importante ¿A quién tendría Mientras esté arrestada? ¿Había alguien Que la regañe Como han hecho Mis padres conmigo? ¿Hay alguien Que realmente Se preocupe por ella? ¿O está Completamente Desconectada De la sociedad? Puede que no vuelva A poder encontrar Refugio en las deogas ¿Hay alguien Que la vaya a ayudar Cuando lo necesita? De repente Mi padre Me coloca la mano En el hombre Aparentemente Me he pasado La puerta Perdido Mis pensamientos ¡Ansin! ¡Darega Nanto Iwoto! ¡Vatastatichu Anadano Nicata Dacara ne! Me sonríen ¿Cómo pueden sonreír Así a alguien Que no es siquiera Su hijo de verdad? Papá Mamá Me arre el pecho Pese a todo Soy incapaz de llorar Oh What the fuck ¿Y esto? En el despacho Del director Me encuentro Al director Al subdirector A un policía Y a un matrimonio Jodeme Jodeme que el matrimonio Yo no puedo Jodeme Que la bibliotecaria Es La hermana De En medio de ellos Mirando al suelo Está Esa bibliotecaria Me rehúye la mirada Probablemente me tenga miedo Se llama Sakurai ¿No? ¿Qué está haciendo aquí? Estarán de broma Estarán de broma Nunca jamás Habría considerado Esa posibilidad Es un asunto serio No debería haber No debería haber aquí Nadie que no esté Directamente involucrado Y yo Quiere decir que ella No me digas que Oh Dios Joder ¿Ah? Aparentemente Mis padres Ya habían terminado De saludar al resto Cuando yo todavía Estaba recomponiéndome En shock Rápidamente saludo Inclinado Inclinando la cabeza Ligeramente La bibliotecaria Está sentada Mirando a sus pies Evita mi mirada Nos ofrecen un asiento Que aceptamos La chica Que no se mueve Ni un milímetro Bien Este día Mi hijo Ha causado Un asiento Que Que Carajo El director Termina Con su aburrida Historia Entonces El policía Continúa Y recapitula Los eventos Que han pasado Ni siquiera La estoy escuchando Les dejo Seguir A su bola El policía Los padres Que se llevan Las manos A la boca De la conmoción Yo ya Se lo había Se lo había Contado A mis padres Así que Seguir En el caso de los espectadores, ya que había usado la ayuda de la medicina. El híroco se convirtió en el bosque, y le ayudó a ayudar. ¿Híroco? ¿Híroco? ¿Es un híroco? Pero, se han desaparecido. El hombre de sus actividades Si alguien que se ha visto en la zona de la zona de la zona de la zona de la zona, no hubiera sido peligroso. Esa es la que se ha visto el caso de la zona 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 de la zona. Ya han terminado. Si, eso es exactamente lo que pasó. Tu resumen ha sido bastante detallado. ¡No! ... es el caso de la zona 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 de la zona. Tuve una norma de mercadente, tomando el problema y volviendo a la zona de la zona de la zona, una vez hubiera durante la zona de la zona de la zona ... ¡Eli! ¡WTF? ¡¡Con carajo! El padre Necoco se disculpa, inclinando la cabeza. No, pero como mi casa, me parece que 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 no me preocupes. Pero, pero, Kagami-kun es un gran alumno de la familia de Sakurai, y eso significa que también el Koko está más incómodo. Nunca me involucré a ella. He sido yo el que me involucré por mi cuenta. Mi padre interrumpió al de Nekoko. No hay que decirle a mi caso, pero no hay que decirle a mi hija de Sakurai. No hay que decirle a mi hija de su hija, pero es muy claro que la verdad. Bueno, no, no hay que decirle a mi hija de su hija. Pero en realidad, no hay que decirle a mi hija. Así que no podía decirle que la ni hija de su hija no tiene nada. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Pero yo quiero que te ayudara a los niños. Es que las mujeres, no, 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 no. Por eso, señor presidente, no, 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 no. Ah, que sacudido. Pero, entonces... No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los niños que osخos no los ojos delante? ¿Qué pasa con los niños que estaban realizando? ¿Qué pasa con los niños que te darán? ¿Puedo que asumir, no? ¿LI Te darán cuidado? ¿Puedo que te darán? Por favor. Si se entienden, probablemente estos niños también se encuentran sin problemas. Entiendo lo que se entiende, pero... Ah, bueno... de la escuela me haría sentir mal por mis padres pero al margen de eso meté sin cuidado no me importa demasiado que me castiguen en vez de eso sigo pensando en el coco que sigue todavía mirando sus pies mi coco en el coco era rubia la rubia pero es que era la bibliotecaria boludo inesperadamente todos los ojos se giran hacia nosotros si señor no tengo nada más que añadir quiero proteger a nekoko pero la verdad es que cualquier cosa que pueda decir en mi defensa sería a costa de ella me barro los ojos de los adultos se senten en despedida de se senten despedidamente en el sobella si hubiera sido sobre mí no había sido capaz de soportarlo pero el coco simplemente sigue ahí sin moverse iroko dijo ¿Puedo explicarlo? ¡Hiroko! ¿Puedo decirte algo? ¿Eso es lo que se hace? ¡Hiroko! ¿Puedes hacer un buen trabajo? ¡Hiroko! ¡Puedes explicarlo! Si no lo haces, no puedes hacer nada. no presta atención a sus padres. Silencio. Casi temo que haya dejado de respirar. ¿No es esto un tanto extraño? Aunque siempre ha sido silenciosa, no sabía que fuese tan absolutamente silenciosa. Con toda esta atención sobre ella, no debería haber tenido al menos algún tipo de reacción. Así que, ¿por qué está actuando cómodo? El padre de Necoco la fuerza bruscamente al levantar la cara. La expresión de su cara me deja atónito. Tiene los ojos completamente en blanco. No enfoca a nadie, ni a sus padres, ni al directo. Probablemente no se haya dado cuenta de que estoy en la habitación. No está mirando nada. Nada, nada de nada. Está, está. Ah, como lo he dicho, Sakurai-san es como una de las cosas malas. Comentario estúpido, César. ¿Pero qué está diciendo? No es el momento de decir algo así, exacto, boludo. Lo más estúpido que pueda decir, boludo. Si no puedes explicarlo, si no puedes explicarlo, no deberíamos ver nada más de la realidad. Si no puedes ver nada más de la realidad, no deberías ver nada más de la realidad. Ah, bueno... Eso es... ¿Pero qué es lo que está diciendo? En el caso de su actitud de su actitud, del hombre y el hombre y el hombre la persona que está junto con los actividades con los actores, ni siquiera el hombre le hará su instrumento. Vamos a cambiar la palabra para todos. Que lo que... Pero... si que si tú trabajas con los actores como actuar... ¿No? Esto va mal. No se supone que tenéis que pensar en su futuro, o lo que sea. Supone que ahora tenéis que pensar en ella. Sois sus padres y no os habéis dado cuenta Vuestra propia hija y estáis ciegos Me tiembla todo el cuerpo Siento gelida la sangre Soy el único que está mirando a Nekoko ahora Es como si fuese a desaparecer en el aire si dejase de mirarla No dejo de hacerlo Su rostro durante el día es muy diferente de cómo lo es por la noche Usaba las drogas para transformarse y correr libremente por la ciudad durante la noche Ahora ha vuelto a ser Hiroko Sakurai Que no puede hacer otra cosa excepto reaccionar a su entorno Como yo Es una persona descolorida y transparente Mediante las drogas trataba de crearse un color Y yo traté de hacer lo mismo, siguiéndola a su paso Todo este asunto ha sido una farsa Subaki estaba equivocado Mira cómo ha acabado Si fuese realmente la estrella de un juego porno Había acabado felizmente con la chica Este final es sencillamente muy extraño Sí, muy extraño Quería protegerla, quería salvarla Pero al final Acabé cayéndome del árbol Y siendo llevado a la comisaría Al final no pude hacer nada Pero No es todavía pronto para reunirse Todavía no he fracasado en el intento Todavía puedo salvarla Está justo enfrente de mí Solo tengo que alcanzarla El tiempo se dilata Me encuentro levantándome y dando un paso hacia Nekoko Cogiendo la albeaza Sus adultos parecen confusos Todos mirándome Nekoko-chan La llamo por su nombre de edad Aunque débilmente un atisbo de luz Regresa a sus ojos Vamos La endereza Va a seguir a colapsarse Pero entonces avanza Y mantiene Mantiene el equilibrio Levanta la mirada hacia mí Le inclino la cabeza Tiro a su mano Doy un paso renuente Ahora sé que me seguirá Doy un paso hacia la puerta Y no los suscritos Les doy la espalda Y juntos salimos corriendo Nekoko en la bibliotecaria No me jodas Oh no Es igual No me jodas No me jodas Boludo Jodeme O es igual Boludo No puede ser Te hará desesperadamente llamar mi atención Sigo atiendo de ella Sus ojos parecen haber recobrado su luz completamente Me siento muy aliviado Ya hablaremos luego Vayamos a algún lugar donde no haya adultos Relóquen Relóquen Más Es mi error Un parque desocupado Si Es la bibliotecaria No me la coge No me la coge No me la coge Hay algún sitio donde no nos puedan ver Encuentre un buen sitio para escondernos Hay unos tubos de hormigón en el campo Hay un agujero por donde podemos arrastrarlos Aquí podemos hablar sin que nadie se meta por medio Enteo Nos arrastramos de enteo Aunque es estrecho y angosto Claro Pues se me tenía miedo Aunque sentimos el calor del orteo Y nos tranquilizamos Bajo miniatura Tengo como a ti miniatura Que abuelo Acércate Nos esconderemos aquí Un rato Siempre que estoy cerca de ti Hago cosas que nunca había soñado hacer antes de conocerte No estoy enfadado Y no me arrepiento de nada Esta vez sonreí Pero sí Mucha suerte ¿Por qué debería hacerlo? Ah, por eso había un libio Que boluda No, no pasa nada Sabía lo que En lo que me metía Cuando te conocí Nekoko No Hiroko Se queda en silencio Conferencia Espero pacientemente A que hable por de nuevo Débil Así que Y ahí fue cuando Empecé a tratar de tomar Deogas Sí Deogas El Una vez Lo que me dijo Lo que me daba ¿Por qué Dónde Lo que yo Esa es Esa es Esa es Lo que Ahora Lo que Te he visto Lo que Lo que Esa es Lo que Lo que Lo que Lo que Es muy divertido. Porque yo nunca he tenido nada. Pero cuando he bebido, me siento feliz. Pero cuando se mueran, me siento difícil. Pero... No, pero... No, pero... No, por otra vez... Y si... Y si No, pero... En el lugar de las hardas... Y si, La calle... Me dieron aprecio, Pero... No me dieron nunca. Un torrente de lágrimas cae por sus mejillas. Está temblando, está llorando, está llorando porque ha perdido su lugar porque está en la misma situación en la que estoy yo. No llores, por favor no llores. ¿Qué se supone que debo hacer en esta situación? Si estuviese el gay ya había comparado con alguno de sus juegos porno, pero yo no encuentro las palabras. No digas eso, me tienes a mí, ¿no? ¿De tu aliada? La beso. No me lo haré. 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 ¿De verdad quieres aparecer de este mundo? Entonces, ¿dónde quieres ir? Hey, Hiroko-chan. Le seco las lágrimas con mis pañuelos. ¿Te gustaría convertirte en el coco por última vez? ¿Solete? No me lo haré. Sabía que era peligroso, pero aún me queda una de esas pastillas. Las faltan dos. Me quedo con una mitad y le doy la arte. Me... Temo. Esta va a ser, ciertamente, la última vez. Pero vamos a buscar el hogar de alzadas una última vez. Gente, vamos a dejar hasta acá. Solamente el próximo capítulo lo terminemos. Pues no le falta casi nada. Y saquemos las otras rutas. Las rutas negativas. Para ver qué pasa. Y nada, gente. Espero que os haya gustado el video. Den like. Suscríbanse, comenten. Síganme en todas las redes sociales que están debajo en la descripción. Compartan el video si creemos más. No se olviden de click en la campanita. Así les notifica cada vez que subo un video. Igual subo videos todos los días a las 9 pm hora argentina. Por si no les llega a notificar. Acá está la tarjeta con el capítulo anterior y el capítulo siguiente de Yuma Miru Kusuri. Una deuda que te da soñar. Abajo en la descripción está la lista de reproducción con todos los capítulos de la serie. Y la página oficial del canal. Con mods, trucos, secretos, música, mapas, juegos. Y un montonazo de cosas que no se lo pueden perder. Así que nada, gente. Un saludo a los que un montón. Cuídense y bye. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal!